Sigue la polémica en torno a la negociación de la reforma laboral entre los socios de gobierno. En las últimas horas se han producido algunos avances. El presidente se abre a que sea Yolanda Díaz quien lidere esas conversaciones, pero eso sí, con la presencia de ministros socialistas. Por su parte, la titular de trabajo dice, a pesar de todo, que no existe riesgo de ruptura entre la coalición. El PSOE y Unidas Podemos han acordado finalmente que en la mesa del diálogo social para negociar con los agentes sociales la reforma laboral. Además del Ministerio de Trabajo, se sienten representantes de la Vicepresidencia Económica de Nadia Calviño y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, como defendía el ala socialista. Eso sí, antes de que se vuelva a reunir esa mesa el próximo miércoles, ahora con representantes del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá el próximo 2 de noviembre a las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y al Ministerio de Hacienda, de Seguridad Social y de Educación y Formación Profesional para fijar la posición del Gobierno en la mesa del diálogo social, en los términos del acuerdo del Gobierno de coalición, como pedía Unidas Podemos. Asimismo, según ha informado Moncloa, todos los martes a las 5 de la tarde se celebrará una reunión para fijar la posición del Gobierno en esa mesa. A esa reunión asistirán los secretarios de Estado de Empleo, Economía y Seguridad Social y Pensiones y en cuanto sea necesario, por la importancia o complejidad política de los asuntos, se producirán reuniones a nivel de vicepresidentas y ministros y ministras.